Es fundamental y es columna vertebral de este movimiento la comunicación, el acercamiento, el generar las condiciones para poder hacer llegar opciones de vida, oportunidades a las y los hidalguenses. Tenemos un líder nacional que va a ir de la mano con el desarrollo de Hidalgo. Tenemos un apoyo, sin duda, en una base con mujeres y hombres decididos a tomar esa decisión, a enfrentar su presente y su futuro, insisto, con valentía, con decisión, con fortaleza, con valores. Aprovechemos esta oportunidad. Tengo el enorme orgullo de representar un movimiento para la transformación de Hidalgo. Los mejores recursos para atender la salud, la educación y la infraestructura para tener el Hidalgo que queremos. Una verdadera integración, un respeto a esa cultura, tanto en la Huasteca como en la Otomitepegua, como en el Valle del Mezquital, con cualquier rincón del Estado en donde existe ese enorme potencial, esa enorme herencia cultural, de la cual debemos sentirnos orgullosos. Lo he demostrado en el transcurso de mi vida y lo voy a hacer como gobernador, escuchando, mirándolos de frente, atendiéndolos, juntos teniendo las respuestas que las personas quieren, que las personas necesitan, con pasión, con emoción, con entrega. O sea, ese es el compromiso, terminar una responsabilidad y seguir caminando por las calles, con la frente en alto, con la conciencia limpia. Ese es mi compromiso y está en tus manos. Hacerlo realidad el 5 de julio. Muchas gracias.